Hola amigos y compañeros del Politécnico Gran Colombiano, soy Andrés Rocha, profesor de Fútbol Sala. Este es un mensaje para toda la familia gran colombiana, deseándoles desde el fondo de mi corazón con mucho cariño un feliz día gran colombiano. Sin importar donde estemos, Bogotá, Medellín o cualquier CSU del país. Gracias por hacer parte de esta gran familia. Hola amigos, yo soy Camila Martínez, estudiante del Politécnico Gran Colombiano como tú. Formamos parte de una maravillosa familia gran colombiana. Hoy es un día muy importante lleno de muchos regalos y amor. Por ello, queremos desearles a todos los compañeros de PoliBogotá, Medellín, Alianza, Virtual Pregrado, Postgrado y a todos los graduados en Colombia un feliz día del Gran Colombiano. Los invitamos a participar de todas las actividades que tenemos para ustedes hoy, jueves 8 de marzo. En el link en pantalla podrán encontrar toda la información. Y recuerden, I love Poli.